bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy con el tema el futuro no viene el futuro ya está aquí industria 4.0 el día de hoy nos acompaña guillermina abendaño soto guillermina es coordinadora de industria 4.0 de la fundación méxico eeuu para la ciencia es consultor independiente y cuenta con estudios de ingeniería mecánica electricista en la universidad nacional autónoma de méxico maestra en ingeniería en diseño mecánico en el instituto politécnico nacional con reconocimiento de la fundación telmex como mejor promedio su campo de interés profesional se ha enfocado en desarrollo económico basado en tecnologías como microsistemas electrónica avanzada e industria 4.0 se ha especializado en temas de innovación gestión de tecnología vigilancia tecnológica así como en el desarrollo de emprendimiento y negocios con metodologías ágiles como lean start up design thinking y modelos de negocios en el campo profesional se ha desempeñado como directora en el área de innovación y creación de empresas de base tecnológica en la comisión nacional para el ahorro de energía con ahí como directora del departamento de diseño del grupo vitro y gerente de capacitación en la asociación mexicana de directivos de la investigación aplicada y desarrollo tecnológico adiante y coordinadora de diversos programas de innovación tecnológica en fomec entre sus actividades destacadas está la coordinación de programas con el mitch doctor mario molina en tecnologías del medio ambiente ha implementado proyectos de fortalecimiento de pymes mexicanas en el sector electrónico para la manufactura avanzada y tics ha gestionado más de 200 proyectos de innovación vinculados con la academia y la industria y dirigido el programa para crear dos centros regionales de productividad e innovación de industria 4.0 entre otros sin más preámbulo guillermina te damos la más cordial bienvenida muchas gracias muchas gracias que amable muchas gracias por la presentación pues lo primero es agradecerle que a la unam al instituto de investigaciones de materiales esta invitación y pues la verdad muy contenta de poder compartir la experiencia que he venido acumulando durante pues varios años de experiencia en el campo de tecnología en méxico y lo primero que comentarles sobre la fundación méxico méxico eeuu para la ciencia que es la institución en la que laboro actualmente y sobre todo porque dentro de fume el enfoque y el objetivo principal que tenemos es promover la ciencia y la tecnología para impulsar el desarrollo tecnológico en méxico esto significa que el compromiso que tenemos es impulsar no solamente en la tecnología sino hacerlo de manera muy directa con las empresas así es que para para sumer el enfoque es el bienestar social y el desarrollo de las empresas y eso lo hacemos basado principalmente en de en tecnología el enfoque que tenemos no está dirigido hacia temas de grupos vulnerables pero sí hacia temas de apoyo e impulso a estudiantes al capital humano que hay en méxico así es que pues bueno esto me ha permitido realmente incursionar en temas de avanzada y con respecto a la cuestión de industria 4.0 tengo alrededor de casi cuatro años 3 4 años trabajando en este tema así es que nos tocó iniciar todo esta ser visionario sobre estas tecnologías que están pues realmente impactando a nivel mundial a ver yo estoy viendo en mi pantalla disculpen veo es varias información veo algunas cámaras no sé si ustedes lo pueden lo ven también o ven limpia la imagen de mi presentación la imagen de la presentación únicamente a perfecto entonces no me distraigo con eso y en el tema de industria 4.0 pues obviamente cuando iniciamos era un tema que hace cuatro años se hablaba de industria 4.0 y no entendíamos no sabíamos lo que era la industria 4.0 y el gran avance o la dentro de los temas que nos permite ser una institución binacional méxico e eeuu pues es justamente esta interacción que tenemos con grupos expertos de eeuu y esto nos permitió obviamente hacer una incursión un avance muy rápido muy acelerado en este tema y esto es lo que nos ha permitido justamente desarrollar programas considerando la triple hélice que es la triple hélice pues es los componentes de educación gobierno en el tema de industria 4.0 y en el tema de considerar que no solamente el desarrollo de la industria 4.0 está enfocado a la tecnología porque decimos es solamente el tema de tecnologías muy especializadas y se empiezan a manejar con conceptos equivocados o de poco de poca información la industria 4.0 en dio sé que de este a presentación que yo estoy dando es parte de toda una serie de presentaciones que ha habido presentaciones exclusivamente enfocadas por ejemplo el tema de big data impresión 3d que están relacionadas a estas tecnologías y esto es importante pero cuando yo pregunto sabes lo que es industria 4.0 y me dicen si es el internet de las cosas o cuando digo sabes lo que es internet de las cosas si es impresión 3d o es realidad aumentada o es big data así es que tenemos solamente una apreciación muy puntual de lo que son estas tecnologías la industria 4.0 en realidad está conformada como se ve en esta gráfica por el tema de nueve tecnologías principalmente algunos mencionan 11 tecnologías y bueno son las tecnologías más avanzadas porque por ejemplo al hablar de industria 4.0 pues solamente obviamente que hablamos de realidad aumentada de inteligencia artificial y piense la respuesta es si estas tecnologías de este grupo de las tecnologías de la industria 4.0 no no lo es porque cada una por ellas mismas son unas tecnologías muy avanzadas y destacadas lo que sí es la industria 4.0 lo primero es que es la colaboración que se da entre las tecnologías habilitadoras de tics que son las tecnologías que facilitan la comunicación la conexión con las tecnologías de la o con la manufactura de las empresas es decir industria 4.0 en realidad nos habla de fábricas inteligentes de manufactura avanzada de manufactura digital así es que cuando nosotros decimos industria 4.0 si es la combinación es la manera en la que se toman de la mano las tecnologías de información que también las conocemos como tecnologías habilitadoras con aquellos procesos de manufactura y en donde podemos darle inteligencia a través de internet de la conectividad de cloud computing así es que la industria 4.0 es un tejido un tejido muy complejo muy complejo que se da a través de la comunicación que nosotros tenemos y bueno aquí ya en esta en esta lámina podemos ver justamente cómo podemos tener una mejor comprensión y cómo van interactuando por ejemplo en el tema de escaneado digital y modelo modelado y simulación pues digo para quienes tengan áreas de especialización en ingeniería o en diseño pues es como empezamos nosotros a hacer a través de programas de cómputo muy especializado solid word solidez para lograr esta es esta primera fotografía que podemos tener de una pieza o de un proceso llevarlo a un tema digital en donde ya no solamente es el aspecto físico sino que tenemos su gemelo digital a través de un programa entonces modelado y simulación es de los programas que empiezan a tener más impacto en las industrias y que de hecho la globalización pide a las empresas ahora que a las empresas sobre todo de manufactura que quieren ganar algún contrato que quieren participar en un concurso pues lo primero que les dicen envíanos un modelo de tu del producto que tú tienes y es un programa básicamente lo que se está enviando pero un programa en movimiento que nos permite ver parámetros que nos permite conocer qué es lo que o sea cuáles son las características de estos productos después de esto pues entramos obviamente a los temas de impresión impresión 3d realidad aumentada robots autónomos y sistemas de integración horizontal y vertical que cada uno de estos componentes pues los encontramos en piso en las plantas en donde se está realizando justamente la la manufactura y aquí la intención de cada una de estas tecnologías lo que está buscando es facilitar que nosotros tengamos estos gemelos digitales en donde antes de iniciar la producción pues obviamente digamos tengo una pieza en un programa en donde me permite saber si estoy cumpliendo con las tolerancias con la dureza de los materiales si efectivamente este prototipo que yo voy a fabricar antes de mandarlo a impresión 3d yo lo pueda modelar y saber si está dentro de las características que tengamos así es que en realidad la tecnología de las tecnologías de industria 4.0 lo que nos están permitiendo es hacer procesos industriales mucho más flexibles más dinámicos más sencillos con mayor ahorro y muy personalizados y hasta aquí hasta el número al número 5 de estas de esta lista les estoy hablando de industria 3.0 porque porque yo podríamos tener una planta con 50 robots y está automatizada pero no tiene inteligencia la inteligencia se la damos en el momento que la conectamos a través de internet y la manera en la que se hace pues obviamente es a través de los primeros parámetros de tener instalado dentro de una empresa el internet industrial de las cosas en donde en ese momento sensorizamos la empresa definimos parámetros a medir medimos y definimos qué tipo de comunicación queremos qué tipo de datos queremos medir y en ese momento tenemos robots inteligentes tenemos robots que están censando que están llevando a cabo una operación que están informando a través de internet cuántas piezas se han fabricado cuántas piezas se han rechazado y eso eso es lo que le empieza a dar inteligencia a una planta esos parámetros se envían a un software especializado de control y eso nos ayuda a tener datos en tiempo real dentro de una planta esto es algo que puede parecer sorprendente pero ya les comentaré más adelante algunas experiencias que hemos tenido visitando empresas a las que hemos ayudado a implementar alguna parte de los procesos de la industria 4.0 y en donde la diferencia que hace tener implementadas estas tecnologías es poder inter tener información en tiempo real cómo está pasando qué está pasando en la planta en este momento ya salió un pedido se está completando la producción se tienen todos los materiales para fabricación eso se puede tener en tiempo real cuando podemos implementar estos procesos y eso eleva de manera impresionante las los indicadores de productividad de las empresas así es que para mí industria 4.0 es inteligencia es con es conectividad es como nos relacionamos de una manera especializada con cada una de estas tecnologías y en el momento que las logramos interconectar pues llegamos a lo que es esta imagen que tenemos abajo que es el digital thread o sea realmente esto es entender de una manera muy profunda lo que es la industria 4.0 que es el entramado digital es como podemos tejer toda una serie de soluciones de aplicaciones de comunicación entre todas estas tecnologías para poder obtener la mejora dentro de una empresa el ver está esta tabla pues obviamente no nos dice pues es complejo es complejo que requerimos el reto principal que nos hemos encontrado dentro de fume cuando salimos a las empresas es que nos dicen oye está muy bien me interesa implementar un proceso poco o sea tampoco significa que vamos a implementar las nuevas tecnologías no va haciendo gradual y depende de las necesidades de la empresa pero la pregunta es oye y quién es el profesional que me puede ayudar para hacer esto quiénes son los ingenieros los especialistas los expertos en los científicos de datos que me pueden ayudar después de que yo ya tengo comunicado a mi empresa y que estoy captando toda esta información y que la tengo almacenada en la nube dónde están estos expertos de big data que me pueden ayudar a clasificar mi información el tema de ciberseguridad que es clave es una de las cuestiones que más vemos de impacto en las empresas empresas que nos han compartido sus experiencias en donde les han secuestrado no solamente sus datos sino el control de la planta o sea la operación que tienen cuando las empresas no conocen cómo proteger sus sistemas y pues bueno digo como todo hay una parte que es en beneficio de las empresas pero también o sea hay gente con tanta habilidad que los hackers que dicen bueno pues podemos encontrar una manera diferente de darle aplicación no en los conocimientos el internet de las cosas que prácticamente es el habilitador o el hilo conductor de que de hacer que suceda es todo este enlace y toda esta comunicación con las tecnologías así es que pues para los jóvenes que hoy están escuchando esta presentación realmente el mundo que viene va a estar dominado por estas tecnologías a mí me gustó mucho la parte del título del futuro no viene el futuro ya está aquí porque cuando nosotros dentro de FUMEC empezamos a prospectar cuando las empresas van a estar implementando estas tecnologías cuando cuando vamos a ir comprendiendo la facilidad de hacer las cuestiones de una manera digital pues nos llegó el COVID y cambió de manera tan radical que ahora las clases se están dando de manera virtual ahora los trabajos se realizan por home office y esto que estamos viviendo ahora aceleró durante un proceso de tres años como lo teníamos previsto con el COVID así es que si la industria 4.0 se veía como algo que se iba a ir implementando de manera gradual en nuestras vidas pues la realidad es que no la realidad es que la estamos viviendo y la podemos vivir yo creo que de una manera mucho más fácil que si esto hubiera ocurrido hace 30 años donde no contábamos con internet en donde no teníamos por lo menos una computadora en casa en realidad el mundo se hubiera detenido y no ha sucedido justamente porque estamos comunicados en las presentaciones generalmente nos dicen oye pues nos hablan y nos definen cuando empezó la la primera revolución industrial la segunda y la cuarta y digo y la cuarta revolución industrial pues es la industria 4.0 no para mí y para el enfoque que tenemos dentro de FUMEC es qué ha pasado cómo ha evolucionado del 2012 a 2017 cuáles son las tecnologías que crecieron de manera exponencial de 2018 a 2020 y el impacto o sea cuáles son las tecnologías que están teniendo un crecimiento mayor y esto es ver hacia el futuro digo es estar partiendo de lo que está sucediendo ahora y por ejemplo para de 2012 a 2017 pues empezamos pues obviamente con el internet de las cosas que aunque todavía hay una gran cantidad de empresas que no la no lo están implementando quienes sí son las empresas más innovadoras y las empresas más avanzadas la manufactura avanzada también que en realidad se refiere a la digitalización o no se empiezan a tener robots inteligentes pero como les comentaba anteriormente el tener robots inteligentes nos habla por uno de estás automatizado empiezas a comunicarte pero todavía no integras todas las tecnologías de industria 4.0 sin embargo ya estás dando los primeros pasos en ese sentido la impresión 3D bueno ni qué decirles de esto ya incluso los chicos de ingeniería empiezan a tener impresoras 3D en su casa empiezan incluso a ser a tener este enfoque de emprendimiento de yo tengo un compañero que fabrica por ejemplo joyerías joyería de fantasía y demás con estas impresoras es un estudiante de ingeniería así es que en realidad aquí en la todas estas herramientas son maravillosas pero el elemento detonador de todo esto es la creatividad y el talento de cada una de las personas así es que el mundo que nos abre realmente no tiene límites el internet de las cosas nos habla internet de las cosas está en este bloque pues en realidad nos dice que todos vamos a hacer un sensor en la vida y que vamos a estar conectados y claro eso lo estamos viviendo la mayoría de las personas tenemos un teléfono inteligente y ese es nuestro sensor nos pueden rastrear, encontrar, buscar podemos pedir un Uber y nos ubica en la posición que estemos así es que internet de las cosas nos habla de sensorizar el mundo entero cada objeto que hay va a tener un sensor con una funcionalidad obviamente internet de las cosas está cubierto en este momento en un 5% de todo el potencial de aplicaciones que podemos tener a nivel mundial para quien diga no hay oportunidades no se me ocurre qué hacer pues para quienes tengan habilidades en el tema de tecnologías de información es un universo de oportunidades ¿qué pasó de 2018 a 2020? pues ahí el tema de robótica avanzada se empezó a trabajar en México el 40% de robots que se vendieron a nivel mundial fueron adquiridos por empresas ubicadas en México quiere decir que hay empresas que están muy bien equipadas que están incursionando en estas tecnologías la automoción autónoma que son los autos autónomos pues bueno digo en México se empieza a ver el tema de la inteligencia artificial pues a veces nos asusta pero en realidad todos estos todo el tema de redes sociales pues obviamente están habilitados con motores de inteligencia artificial por eso saben que nos gusta que queremos a quién conocemos cuántas horas vemos Facebook o sea estamos completamente dibujados ahí de acuerdo a nuestros intereses Machine Learning bueno pues si de 2018 a 2020 aumentó exponencialmente pues definitivamente lo que viene es que ahora lo estamos viviendo y con temas yo creo que deficientes aún en el sentido de que para las universidades fue un cambio de golpe o sea no hubo un tema de poderlo hacer gradual así es que aquí viene todo un proceso de enseñanza diferente al que habíamos venido viviendo hasta principios de este año materiales avanzados y biotecnología bueno pues ahí está la respuesta de la quinta revolución industrial sabemos hacia dónde va sabemos hacia dónde están las tendencias así es que quienes estén en estos campos de materiales y biotecnología y genómica pues obviamente tienen un campo enorme por delante y pues bueno tenemos aquí los impactos percibidos asociados principalmente a las tecnologías que es todo este tema de internet móvil el cloud computing los avances en computación big data el crowd sourcing la economía colaborativa y las plataformas P2P así es que en este esquema pues la verdad nos habla que cómo se ha venido acelerando este proceso esta lámina me gustó solamente porque pues nos muestra un poco de lo que es una una fábrica funcionando con industria 4.0 digo no nos vamos a entrar en los detalles pero en la parte central por ejemplo pues tenemos esta empresa la tiene procesos de manufactura aditiva los materiales con los que está colaborando es el tema de nanotecnología robots autónomos vehículos autónomos hacia la parte de arriba tenemos las tecnologías habilitadoras todos estos procesos que se van desarrollando cómo comunican la información pues obviamente subiendo la información a cómputo en la nube qué es lo que sube pues los datos que nos generan los sensores esta información en la nube si no la ordenamos no nos sirve de nada así es que big data y ciberseguridad es clave todo el tema de componente de logística qué está pasando dentro de la empresa qué productos se terminaron cuántos modelos se tienen qué materiales de producción es lo que se conoce como logística 4.0 y el tema de qué es lo que viene o sea todavía cómo podemos ligar todo este tema de industria 4.0 a cuestiones de energías no convencionales así es que viene todavía otro campo en donde empezamos a relacionar no solamente el tema de la conectividad sino también con el tema de la eficiencia y productividad de las empresas con respecto a industria 4.0 pues les decía yo que está enfocado sobre todo a las fábricas inteligentes aquí sí me gustaría hacer la precisión de que todas estas tecnologías habilitadoras las podemos aplicar no sólo en la industria sino en nuestra vida cotidiana y con todas estas aplicaciones que ya conocemos digo siempre se me hace muy sencillo Uber porque pues ahí vemos aplicada prácticamente esta tecnología aunque ahí no lo estamos aplicando para temas de proceso y aquí el enfoque que nosotros hemos ido dando dentro de la fundación es principalmente cómo logramos cómo hacemos para que estas tecnologías puedan impactar en la industria pues hemos hecho colaboraciones interesantes con empresas que tienen aplicaciones avanzadas como han sido Siemens Bosch las empresas como Dasol System que son los proveedores de Solidworks de todas estas licencias aquí estamos trabajando en un enfoque en donde no podemos pensar que una sola organización puede resolver todo el tema si no lo hacemos con alianzas así es que aquí los componentes que nosotros consideramos importantes para poder implementar dentro de las empresas la industria 4.0 y empezar a tener fábricas inteligentes en México porque hasta posiblemente hay algunas empresas dentro de la experiencia que tenemos y la exploración que hemos hecho en FUMEC no tenemos identificado que en México haya todavía una fábrica inteligente pero bueno no conocemos el ecosistema al 100% aquí la visión de las de las fábricas inteligentes es esta colaboración tan natural que se está dando entre el ser humano y las pues todo este tipo de tecnologías con los robots autónomos con todas estas plataformas y esto nos habla justamente de una pregunta recurrente que tenemos cuando hacemos presentaciones es oye ¿y los robots le van a quitar el trabajo a los humanos? obviamente no los robots nos van a facilitar a que los humanos no hagamos esas tareas que nos ponen en riesgo o que afectan la salud por estar realizando actividades repetitivas durante largas horas así es que en realidad se empieza a ver esta pues una comunidad colaborativa y de comunicación entre las máquinas y el hombre digo y esto pues lo estamos viviendo en el momento que pasamos tantas horas con un celular frente a los expertos que están trabajando y que están metidos ya en todo este tema de desarrollo de softwares para facilitar la interconectividad con el ser humano y las máquinas así es que ya digo por eso hablamos de una generación digital en donde esas son las habilidades que están teniendo los jóvenes en esa hora yo creo que las personas por lo menos de los últimos 15 años pues nacieron ya conociendo un celular teniendo estas tecnologías y viviendo el mundo diferente de como lo vivimos quienes nacimos antes así es que aquí en realidad es que la inteligencia del ser humano y de estos componentes inteligentes pues definitivamente nos están llevando a vivir de una manera distinta las dentro de México las tecnologías que hemos visto que tienen una mayor demanda una mayor oportunidad y por consiguiente un mayor avance en su desarrollo cuando digo en su desarrollo significa que las universidades los centros de investigación tienen grupos especializados expertos en estos temas son básicamente en el tema de internet de las cosas manufactura aditiva la robótica colaborativa el cómputo en la nube y la inteligencia artificial así es que para quienes todavía estén definiendo estén buscando temas de oportunidad y les apasiona la tecnología realmente hay todo un grupo de oportunidades en donde pueden participar después pues ya les hablé de las maravillas de la tecnología creo que con esto podemos comprender un poco mejor y de manera integrada lo que es la industria 4.0 ¿qué pasa con las empresas? pues les puedo decir que el 3% de las empresas en México tienen por lo menos más de 3 tecnologías implementadas dentro de las empresas y las empresas de las que les hablo principalmente son empresas grandes ¿qué sucede con las pymes? con las que decimos pues las pymes son el 80% de las empresas que hay en nuestro país que son las que generan el mayor contenido de empleos pues son las empresas que están tendiendo a desaparecer ¿por qué? justamente porque no han llegado a este punto de cómo aprovechar estas tecnologías y cuáles son los problemas que se dan dentro de la empresa pues primeramente o sea y antes que estas digo bueno creo que más bien es que la creencia de que esto es para empresas muy grandes no conocemos los beneficios ni los precios ni las ventajas que nos ofrece cada una de estas tecnologías creemos que son muy caras y además también los grupos de expertos que hay pues tienden a aislarse o sea si tenemos centros de investigación estos grupos se enfocan hacia se enfocan justamente hacia avanzar en sus investigaciones pero investigaciones ¿para quién? o sea no salen a validar su producto no salen a conocer las necesidades que tienen las industrias y entonces tenemos ahí una gran brecha de comunicación por cubrir y prácticamente eso es parte de la gran labor que hemos estado haciendo con FUMEC durante los últimos dos años ¿qué pasa fuera de las empresas? pues este es un compromiso donde también hay un compromiso del gobierno para impulsar y para apoyar que esto o sea tenerlo presente como temas de política así como hay temas de política pública en salud en temas de desarrollo tecnológico en educación pues evidentemente hacen falta estos programas porque las empresas pymes al principio sí necesitan un empujón sí necesita quien entienda sus necesidades y no solamente que acerque recursos financieros sino que les acerque expertos y les acerque programas la parte de que hay pocas personas especializadas que puedan facilitar que esto suceda o sea la empresa dice pues si quisiera acceder o implementar una primera solución de industria 4.0 y lo que les decía donde encuentro ese ingeniero con esa experiencia donde encuentro un apoyo para poderlo hacer donde puedo empezar quienes me pueden asesorar en estas primeras soluciones tecnológicas que necesito y pues también y una cuestión impresionante es que en México en las empresas que hemos visitado las preguntas nos decían bueno suena muy bien muy bonito todo esto que nos vienes a contar de industria 4.0 pero que empresa mexicana lo ha implementado y quien me puedas decir que realmente ha tenido éxito en eso que ha hecho y en esta lámina que les estoy planteando aquí es en lo que FUMEC ha venido trabajando durante los dos últimos años estamos construyendo un ecosistema resolviendo estas necesidades y tenemos casos de éxito los primeros casos de éxito que hemos podido generar y bueno eso viene un poquito más adelante espero que nos dé la oportunidad de alcanzarlo a ver y bueno pues para los temas claves para que las las empresas puedan participar pues lo primero es que si hay un lo primero digo antes de todo esto es el cambio de de cultura dentro de la misma empresa porque si un empresario no ve importante la modernización tecnológica y el conocimiento de estas tecnologías obviamente no va a pasar nada en esa empresa si hace falta que los directivos conozcan y se capaciten en estos temas y esto les va a dar esta visión de que estamos hablando de nuevos perfiles de empleo ya no es un ingeniero tradicional egresado y que nos puede dar esta solución porque hay que invertir todavía tiempo en esa capacitación sino que aquí se requiere un compromiso y un conocimiento de las mismas universidades de que los egresados salgan con un perfil enfocado en alguna de las áreas de industria 4.0 el equipamiento especializado que se requiere la parte de los servicios técnicos especializados los programas de extensionismo en industria 4.0 que también les voy a hablar más adelante el conocer las empresas en qué punto están si están trabajando en sus procesos con industria 2, 3, 0 porque yo no si tengo una empresa 2.0 pues no me voy a entender cuando yo llegue a la empresa y le dé soluciones de 4.0 porque obviamente es una es un desarrollo gradual que se va dando en las empresas y finalmente poder decirle a la empresa dentro de lo que tú haces hay un programa hecho a la medida para ti para tus necesidades para tu proceso porque cuando alguien nos llega y nos dice oye me puedes diseñar un programa de industria o me vendes un programa de industria 4.0 eso no existe o sea lo que hay es que diagnosticamos a las empresas es como decir tú eres única qué necesidades tienes qué tipo de tecnologías te conviene implementar en este momento cómo empezar e ir haciendo un escalamiento gradual así es que la industria 4.0 es un traje a la medida para las empresas el tema de formación de gente pues lo he venido comentando durante mi presentación en varios puntos y bueno lo que en este momento ha sido por ejemplo muy valioso es la parte de MOOCs que son programas digitales en donde hay programas muy especializados muy enfocados en industria 4.0 aquí hay una restricción que también es cuánto sabemos de inglés si en este tema de globalización es importante que para comunicarnos al mundo por lo menos por lo menos podamos tener un conocimiento en inglés inicialmente empezar con temas de lectura o sea leer y comprender completa la información no leer y la mitad inventarla o dar juicios de que esto significa sino manejar un buen nivel de inglés y la parte de consorcios universidad industria nuevamente este tema de cuándo vamos a lograr que las empresas y las universidades se hablen porque por un lado de verdad el talento que hay en México es impresionante las yo he estado dentro de FUMEC también dentro de los programas de intercambio con Estados Unidos y tenemos programas de gente que se va a Stanford al MIT a Berkeley a Yale a facilitar la colaboración con nuestros investigadores pero están guardados en la industria o sea dices y cuándo todo ese conocimiento que tienes hay que atreverse hay que atreverse a salir y de verdad que los problemas de la industria son otro nivel o sea si a nosotros nos dicen oye dentro de los apoyos que necesitamos tenemos entregables y tenemos fechas sabemos que hay que ajustarnos y en las universidades se ha vuelto un sistema muy cómodo en donde decimos es que yo tengo mis vacaciones es que yo no puedo tener un proyecto de este tipo porque me voy dos semanas eso no existe para la industria entonces también esperemos que todo este tema de la digitalización nos ayude a facilitar estos sistemas de comunicación y de soluciones porque finalmente ese es el compromiso que tenemos con los jóvenes nuestro director anterior en FUME que tiene unos meses que se retiró el enfoque fue cómo ayudamos a que nuestros jóvenes salgan preparados y estén dando solución a las empresas y por eso es que todas estas actividades que hacemos las hacemos también en colaboración con universidades de Estados Unidos tratando de buscar y no solamente tratando logrando acuerdos y en este punto por ejemplo se han hecho trabajos con la red de universidades tecnológicas de universidades politécnicas de México ¿por qué? porque estamos buscando dar un efecto multiplicador no queremos tocar una universidad queremos hablar de redes de universidades en donde haya programas que puedan estar apoyados y asesorados por instituciones de Estados Unidos y que eso nos dé ese acelerador que requerimos pues para esta esta sociedad y hoy más que nunca justamente cómo respondemos y en este punto pues centramos justamente a cuál es el futuro si nosotros no cambiamos esa tendencia pues en primer lugar vamos a seguir teniendo el temor de que la tecnología nos va a desplazar no nos desplaza esa falta de creatividad esa falta de iniciativa para entrar en nuevos temas el futuro ¿cómo está el futuro en México en educación y en empleo? pues bueno está en un estudio que se hizo en 2015 ni por lo menos es tan actualizado en ese momento nos decían el 65% de los niños que están en la primaria van a tener un trabajo que en este momento todavía no existe o sea ¿qué futuro nos espera? o sea pensando que los pequeños que se están en este momento que están ingresando a la primaria que están entrando a la secundaria ellos van a ser los creadores y quienes van a estar viviendo empleos basados en gran parte en estas tecnologías de industria 4.0 los temas de justamente cómo vamos a empezar a automatizar y a digitalizar ya no las empresas sino los procesos administrativos no solamente vamos a hacer más eficiente la producción de productos sino también de los procesos que estamos realizando dentro de nuestras propias empresas para aquellas personas que realizan un trabajo administrativo así es que la tecnología no va a llegar a quitarnos el empleo la tecnología va a ser el trabajo de esos trabajos que no son de calidad para el ser humano no digo hay gente que tiene de verdad trabajos terribles trabajos que son tan repetitivos que dices y toda esta creatividad ¿dónde queda? también en el tema de la creación bueno o sea sí va a haber pérdida de empleos definitivamente sí porque se va a automatizar los robots no piden aumento de sueldo ni se quejan por trabajar 24 horas al día sin embargo del otro lado está que se empiezan a crear dos nuevos millones de empleos en temas asociados a la computación matemáticas e ingeniería entonces realmente quienes tenemos un doble digo hay un doble compromiso por un lado quienes estamos de un lado hacia donde podemos ayudar en la formación de los jóvenes ayudarles a conocer esta realidad y por parte de nuestros estudiantes que están yo espero que ansiosos por vivir esta nueva realidad que ya está aquí no lo vamos a hacer solamente queriendo ser influencers pasándonos viendo el Facebook durante tres o cuatro horas al día ¿no? nuestro compromiso es en ser profesionistas y profesionales en lo que verdaderamente el mundo y nuestro país está demandando y este temor que deseo yo que muchachitas que el robot me va a venir a quitar el empleo pues ya lo comenté antes que no nos vienen a ayudar a hacer esas tareas que no son propias de las personas y aquí pues bueno es solamente una tabla y además espero que esta presentación se las puedan compartir viene todo un listado de cuáles son estas nuevas profesiones que van a estudiar nuestros futuros ingenieros nuestros futuros científicos los siguientes negocios digitales que se hagan por aquí hay una pequeña idea de cuáles son esas oportunidades y pues cuando uno de esos empleos puede ser voy a ser un técnico diseñador o reparador de drones seguramente ya está porque si ustedes se dan cuenta los drones empiezan a hacer todo un esquema en el cual nosotros podemos estar utilizando esta tecnología la comunicación en fin la parte de los exoesqueletos también dices oye ¿y quién va a manejar o a tener esta parte de estos robots o esqueletos que están ayudando en salud a otras personas de edad avanzada o que han tenido un accidente? eso es lo que viene esas son las oportunidades y aquí es solamente una las áreas de impacto en donde la industria 4.0 pues está teniendo una mayor influencia pues obviamente empezamos con las fábricas porque es la fábrica inteligente y de ahí empezamos a permear a ciudades hacia humanos hacia el tema de minoristas o gestiones de las relaciones que hay entre los clientes de las empresas logística en nuestros espacios de trabajo vehículos hogares y oficina así es que de las fábricas permeamos a cada uno de estos sectores y es nuestra vida si ustedes se dan cuenta esta es la vida del ser humano en donde vamos a estar interactuando con estas tecnologías y por el otro lado del lado derecho tenemos todo un tema de cuánta riqueza se está generando con el uso de estas tecnologías y esta riqueza la hablamos a través de productos a través de sueldos a través de empresas a través de calidad de vida y saben me voy a ir un poquito más rápido porque me queda un poco tiempo y si quiero por lo menos darles una visión más completa cuando nosotros hablamos de oportunidades de industria 4.0 pues estamos hablando de modelos de negocio y también en el tema de los emprendedores nos hablan de Canvas y decimos ah ya lo conozco no lo conocemos o sea vemos una fotografía sin embargo yo no sé si alguno de ustedes conozca quién es Google quién es Uber Facebook Amazon bueno estas empresas van por su tercera generación de modelo de negocio y seguro y acaban de entrar en la tercera generación de modelo de negocio ¿saben por qué? por el COVID porque están esto creció exponencialmente a las oportunidades que pueden tener y el modelo de negocio nos dice cómo esta realidad que estamos viviendo ahora cómo puedo aprovechar las oportunidades que se están abriendo para generar riqueza bueno estas fotografías son de justamente cada uno de los que están sentados ahí es un representante de Google de Uber al centro está un representante de Secretaría de Economía Facebook y Amazon Secretaría de Economía en el gobierno pasado tenía una visión muy clara de hacia dónde podía ayudar a nuestro país esa guía no la tenemos ahora así es que por eso nuestro compromiso es mayor y como resultado de esta visión que tuvo Secretaría de Economía del sexenio anterior es decir cómo ayudamos a las empresas cómo aceleramos este proceso para que México pueda ser competitivo se creó un programa el programa de ProSoft justamente para apoyar una iniciativa de crear centros de industria 4.0 basado en un concepto totalmente innovador y que seguramente fue un modelo que revisaron en otros países y que dio muy buenos resultados el hablar de un ecosistema de innovación es decir cómo involucro yo a todos los actores para lograr que esto verdaderamente impacte o sea no solamente buscar a la industria no solamente buscar a la a la academia no solo a la sociedad o sea cómo integramos a todos estos actores para hacer que esto suceda y en este punto FUMEC pudimos conseguir apoyo para poder crear un centro de industria 4.0 que quedó montado en una universidad en el tecnológico de estudios la Universidad Tecnológica de Querétaro y en donde el cerebro todo este tema de diseñar toda la estrategia de cuál sería la participación de cada uno fue el trabajo que hicimos propiamente en FUMEC la primera parte pues fueron con recursos otorgados por el gobierno Secretaría de Economía ProSoft Industria 4.0 el talento de FUMEC de dar vida a un programa que realmente pudiera integrar las visiones y se constituyó el CEPRODI que fue un primer centro de productividad e innovación para Industria 4.0 esta parte es una fachada de este centro en la UTEC a ver si tengo otra bueno a ver si más adelante actualmente tenemos ya vamos por nuestro tercer CEPRODI tenemos FUMEC ha seguido insistiendo en apoyar esta iniciativa tenemos el de Querétaro el del estado de Morelos y actualmente estamos trabajando estado de México yo con todo un equipo de FUMEC estuve liderando el CEPRODI de Querétaro ahora estoy con el CEPRODI estado de México y aquí está la visión completa ¿qué fue lo que hicimos cuando yo les digo ecosistemas me parece valioso que se puedan quedar con esto porque pues es la participación de los diferentes actores del lado izquierdo en la parte superior pues tenemos los recursos de Secretaría de Economía y de ProSoft de la participación del gobierno del estado de Querétaro quien aportó también recursos de hecho el gobierno del estado de Querétaro generó los recursos para la construcción de todo este laboratorio de Industria 4.0 que ustedes pueden ver en esta fotografía después quienes fueron los socios fundadores pues estuvo hubieron socios empresarios estuvo la universidad y estuvo FUMEC y después de esto pues yo podría decirles es que la universidad y los investigadores ya tenemos dinero para hacer esto y FUMEC trae un programa muy bonito y muy destacado y muy innovador pero ¿quién nos abre la puerta con la industria? ahí es en donde justamente empezamos a hacer tema de aliados con los clústeres y las cámaras empresariales y en el estado de Querétaro pues estuvimos trabajando con el clúster aero con el clúster automotriz con los clúster de plásticos con CIDESI que es un centro de investigación muy reconocido y con MAVE y ahí a partir de eso se sumaron otros actores claves porque a través de ellos es como pudimos empezar a abrir las puertas para llegar a estas empresas y empresas a las que pudimos ofrecerles servicios financiados parcialmente por el gobierno tanto del estado como por el gobierno federal atendimos 42 empresas y estas 42 y de que cuando atendimos 42 empresas significa llegamos y les ofrecimos soluciones que la empresa tenía en temas de impresión 3D en temas de internet de las cosas de manufactura de automatización con robots inteligentes y les apoyamos con recursos financieros apoyando con un 70% y la empresa hizo una aportación por ciento y ahí fue como pudimos lograr este proceso de generar casos de éxito que se dieron a través de toda esta estrategia que se generó porque la empresa por sí misma cuando iniciamos nos dijeron no, o sea me parece muy interesante y la verdad es que sí me gustaría conocer mis indicadores de eficiencia pero no tengo recursos en este momento para hacerlo hay que invertir hay que invertir y ese es un rol que sí les toca al gobierno hacerlo y que no se está haciendo actualmente y con eso ¿qué logramos? que las empresas y eran proyectos muy acotados nos hubiera encantado que fueran de mayor alcance sin embargo dijimos o sea una cuestión de si estamos en una empresa que tiene 100 extrusoras y quieres medir cómo operan cuál es la productividad que tienen cuántas piezas cuánto material de desperdicio y pues la manera en que le dijimos no podemos instrumentar ni podemos sensorizar las 100 pero ¿qué te parece si lo hacemos si lo hacemos con 5 máquinas te implementamos el sistema de sensorizado el internet de las cosas el sistema en donde tú vas a recabar esta información tú puedes medir tu eficiencia en tiempo real puedas hacer toma de decisiones de manera inmediata y en ese momento o sea te des cuenta del valor que tiene utilizar una solución de industria 4.0 las empresas que entraron en este programa de no tener dinero cuando terminamos el proceso decidieron no todas porque digo no puedo decir que todo fue o sea que todas tuvieron los recursos para poder invertir pero sí hubo empresas que dijeron ahora sí si ya vi el valor que tiene en 3 extrusoras que vi cómo están operando ahora sí quiero implementar mis 100 extrusoras entonces esto es a esto me refiero con abrir puertas con las empresas con trabajar con ellas con invitar a que haya profesores que haya estudiantes de los últimos semestres de las carreras para que se integren en estos procesos porque nosotros como FUMEC llegamos y abrimos otras oportunidades pero no nos quedamos a o sea a seguir gestionando todo este proceso porque nuestro vocacionamiento no es la formación de recursos humanos tal cual aunque sí hemos dado y seguimos generando diplomados de extensionistas de industria 4.0 y avalados realmente por la experiencia que tenemos y sería excelente poder trabajar estos programas también con las universidades porque en realidad no es un punto lo hacemos porque tenemos la experiencia en los contactos el apoyo de expertos de Estados Unidos pero es maravilloso que esto se pueda quedar en las universidades aquí nada más para ir concluyendo pues esto fue lo que nosotros hicimos con la universidad ¿qué pasó además de los beneficios para las empresas? pues en la UTEC que fue la universidad con la que trabajamos pues lo primero es que logramos que Intel estableciera su laboratorio de internet de las cosas en este edificio que les mostré que Siemens estableciera su showroom en el cual atiende a las empresas y les muestra toda esta parte de las herramientas que tiene para hacer modelado y simulación teniendo un showroom con alrededor de 17 millones de dólares en software especializado que está en esta universidad obviamente es para atender empresas pero van abriendo oportunidades de que los estudiantes que quieran hacer algún tipo o sea servicio social prácticas profesionales puedan integrarse y es como nosotros vemos que podemos acercar estas herramientas hacia quienes quieren o tienen interés en especializarse acercamos también un facilitamos un convenio de colaboración con IBM en el tema de inteligencia artificial armamos un programa de manufactura inteligente en donde pudimos traer expertos de la universidad de Nueva York para formar un grupo de 25 profesores de esta universidad y posteriormente pues ya la UTEC dijo gracias o sea el CEPRODI que se constituyó aquí tenemos servicios que podemos dar tenemos equipamiento y las actividades posteriores es un programa en donde la UTEC está liderando ahora todo el tema de universidades tecnológicas en programas de maestrías yo creo que no tenías maestrías en ese momento para el tema de manufactura digital un programa también de software embebido y bueno y todo lo demás que pueda que puede ir sucediendo con base en todos estos conocimientos adquiridos y esto es lo que se crea con un ecosistema de innovación de industria 4.0 donde la universidad sola no lo hubiera logrado en donde las empresas no hubieran conocido este nivel de soluciones para las empresas en donde el gobierno también yo tengo recursos pero no tengo un buen programa en donde invertirlo y por eso bueno ese es el valor que damos las asociaciones como las fundaciones como FUME en donde pues en realidad es esta parte de tener neutralidad con cada uno de estos sectores no pertenecemos al gobierno ni a la industria ni al sector educativo lo que nos permite facilitar todas estas colaboraciones y bien voy a dejar mi presentación aquí voy a ir pasando algunas diapositivas en donde bueno estos son ejemplos de los trabajos que hicimos con las empresas les estoy hablando de tecnología realmente muy especializada piezas de impresión 3D temas de escaneado y digitalización y que son los equipamientos que tenemos en las dentro de la que se quedaron en el CEPRODI y que bueno yo tengo como responsabilidad estar concluyendo las actividades del CEPRODI Estado de México a mediados del próximo año es que seguimos haciendo muchas actividades en el tema aquí están mis datos por si alguien quiere conocer más y yo estoy para servirles en realidad ese es el vocacionamiento que tenemos y ayudar a hacer que las cosas sucedan en términos de usar tecnología muchas gracias Guillermina muchísimas gracias te parece que entonces ya vamos a pasar a preguntas y respuestas Lucrecia es una duda dice ¿tendrán alguna experiencia para interconectar el área de la agricultura o qué opinión tiene sobre ello? sí definitivamente la agricultura es un es un tema que estamos incursionando también en particular para el proyecto que estamos iniciando en Estado de México estamos explorando para el tema de la agricultura ganadería así es que finalmente aquí es la vuelve a ser la interconectividad como podemos ir obteniendo información de valor y aquí pues más bien son los procesos logísticos los que estamos buscando para dar inteligencia sustentados principalmente en el tema de internet de las cosas ¿qué prospectiva hay para todas esas personas que trabajo es ser operario en fábricas de manufactura? pues mira los procesos están pensados en donde definitivamente la forma de producción va a cambiar el dato del cambio de operarios no lo tengo no quisiera decir una información que no conozco lo que sí está previsto es que los empleos que hay actualmente los que son en actividades que obviamente son fácilmente reemplazables por un proceso que se pueda sistematizar va a ocurrir y que esta pregunta digo yo creo que está muy seguramente está muy documentada quienes están abordando temas un poquito más enfocados en la parte social no conozco este dato pero más bien yo veo la nos vemos hacia el área de oportunidad de hacia dónde hay que prepararse y en realidad las generaciones que están pues entrando en este proceso de selección de carreras ahí el tema es justamente que ese es un reto para el país en términos de decir cómo logramos que establecer carreras incluso puedan ser técnicas porque obviamente todo se va a volver tan automatizado o sea que exactamente igual que ahora hay personas que están a un nivel técnico también se van a requerir nuevos expertos en áreas técnicas aunque los trabajos que son manuales básicamente yo creo que este es el reto de decir cuál es ese futuro que se prevé para las personas que van a estar en esta realidad ok Nico nos pregunta ¿cuentan programas de capacitación en FUMEC? pues mira como comentaba no tenemos propiamente programas de capacitación lo que sí tenemos por ejemplo tenemos programas de servicio social con las universidades en donde integramos a los chicos en cada uno de los programas que vamos desarrollando en FUMEC así es que en esta parte sí el compromiso que vamos haciendo va más allá de capacitación sino de realmente incursionarlos en proyectos de desarrollo tecnológico en donde pueden aprender de los diferentes programas que tenemos y que casi siempre la mayoría de ellos están basados en tecnología o sea tenemos programas de automotriz aeroespacial temas de tecnologías de alimentos industria 4.0 electrónica avanzada así es que esa es una parte en donde el compromiso que tenemos lo vamos cubriendo en esa parte y en cuanto a temas de capacitación pues en realidad si abrimos programas a través del pues del programa de ProSoft que estamos corriendo de hecho tenemos en puerta un curso de internet de las cosas que está que bueno no tuve no preparar una lámina esto es un curso que vamos a dar del 4 al 6 de noviembre es en el estado de o sea para realizarse en el estado de México este curso no lo vamos a hacer de manera online porque básicamente es un tema en donde con todas las medidas de distanciamiento se van a trabajar con plataformas en donde es más que un curso es un taller en donde la gente va a estar conectando subiendo información a la nube y demás así es que aquí si todavía lo tenemos algunos espacios si a alguien le interesa también por favor mándenme un correo es un curso de 3 días pero es un curso que vale muchísimo la pena porque pues es empezar a dar las bases lo que es internet de las cosas pero te da el tema de o sea se trabaja con una plataforma digital en donde los usuarios se van completamente con la cuestión de de poder saber cómo iniciar un primer proyecto y ejercicio de internet de las cosas y estos cursos son en realidad parte del programa que tenemos de ProSoft en donde tenemos cursos para estudiantes cursos para empresarios también así es pero no es una no es una constante que estemos ofreciendo estos cursos así es que les voy a pedir si el cprodi estado de México punto MX me parece ser si pueden entrar en esta página y ahí tenemos promocionados todos los los cursos para que quien o sea le interese a algunos de ellos pues en su mayoría o son gratuitos o son cursos que tienen un costo muy muy bajo en realidad para en realidad para cubrir temas de materiales que se requieren así es que quienes estén interesados realmente está es una muy buena oportunidad para que empiecen a acercarse y conocer esto de manera más pues con un poquito más detallada el perfil de los participantes pues básicamente si es a nivel de estudiantes de ingeniería o de ciencias de los últimos semestres bueno pues cerramos el seminario del día de hoy el instituto de investigaciones en materiales de la universidad nacional autónoma de méxico otorga el presente reconocimiento a la maestra guillermina avendaño por su ponencia el futuro no viene el futuro ya está aquí industria 4.0 en el marco del seminario industrial del instituto de investigaciones en materiales ciudad universitaria 21 de octubre del 2020 por mi raza hablar al espíritu guillermina muchas gracias al contrario muchísimas gracias y además por permitirme regresar a mi alma mater hasta seguir contribuyendo a mi alma Gracias.